¿Y qué pasó tropa? Bienvenidos al canal de Hot Gamer El canal que estamos aquí para divertirnos y pasarlo bien Yo creo que este va a ser el último vídeo del año Y no quería despedirme sin hacer un vídeo a lo grande Y es que a lo largo de un par de meses, bastantes meses He estado coleccionando juegos de Switch comprados en Amazon La mayor parte, el 99,9% A lo mejor el 1% lo compré en otra página Pero que me llegó y lo quise meter en una caja Y hacer una especie de unboxing para compartir con todos vosotros Lo primero es, quiero daros las gracias a todos esos nuevos suscriptores que habéis llegado Y a todos esos viejos suscriptores que me siguen Pues agradecerles de corazón que sigáis ahí conmigo a día de hoy y apoyando el canal A respecto del vídeo, como he dicho, son juegos de Switch La mayoría, es que digo la mayoría porque es que no me acuerdo si me di alguno más de otra consola Porque, y ya os digo que son varios meses guardando juegos en una caja Sin abrirlo, sin tocarlo, sin mirarlo Porque prácticamente le decía a otra persona que los cogiera Y me lo guardaran en esa caja directamente Es un misterio Muy misterioso Para compartir con todos ustedes Pero yo creo que son todos de Switch Y bueno, sin más dilación Vamos allá y espero que os guste el vídeo Así que vamos a dónde, a dónde A mi mesa de un... ¡No mames, cholo! ¡Box! Y empezamos por Taxi Chaos Sé que es un juego muy caótico Y que no es nada de lo que prometió Pero bueno, es un buen juego Para por lo menos estar divirtiéndote al menos una hora Un juego que fue lanzado el 23 de febrero del 2021 Desarrollado por Team Six Game Studios Distribuido por Lion Castle Tal Time Gs2 2 Game 1 Y Orang Air 1 Un juego que fue lanzado para Playstation 4, Xbox One, Windows, plataformas PC y Sweep Quiso ser el gran sucesor del Taxi Drive Pero se quedó en agua de borraja Simplemente un juego divertido Pero muy repetitivo Y ahora vamos con Treasure of Angea Lo que la traducción sería Tesoros del Egeo Lanzado el 11 de noviembre del 2021 Desarrollado por Undercoders Y distribuido por Nunca School Game Y es que el estudio barceloné Undercoders Nos ha traído Un juego de plataforma De agilidad que a simple vista parece beber de los clásicos de los 90 Como Prince of the Persia O Pifal O Flashback Y es que este juego es una mezcla Entre un Mertorvania Y un Rocker League Plataformas, exploración Y puzzle Dentro de un bucle temporal Lo tiene todo para engancharte Y ahora vamos con Arieta of Speedy Un juego desarrollado por Freeing Speedy Game Y distribuido por Freeing Speedy Game Raid and Game Y ha sido lanzado para todas las plataformas Su fecha de estrella fue el 19 de agosto del 2021 Y cuenta la historia de Arieta Que va a la cabaña de la abuela Un año después de que ella falleciera Un juego que no tiene relleno alguno Y con unos diálogos increíbles Lo mejor, tiene unos combates trepidantes Y cuenta la historia de Arieta Y su familia Una historia que te llevará Al reino de los espíritus Y muchos misterios por desvelar Y ahora le toca el turno A Young With X Un juego que pensé que iba a ser Más acción y menos estrategia Me decepcionó por ese lado Pero seguro que tiene un público Que le encanta Fue puesto a la venta El 8 de octubre del 2019 Y distribuido por Gun Sheffer En Time Time Modo, un jugador Y lo tenéis en Xbox En Playstation 4 En PC Y por supuesto en Switch Un juego que podéis conseguir Por menos de 20 euros Aunque no es un juego de acción 100% tiempo real Es un juego que seguro Que te podrá entretener Alguna tarde que otra Y ahora vamos con un juego Que me gustó Y me está cautivando bastante American Fugitive Juego que fue lanzado El 21 de mayo del 2019 Desarrollado por Fallen 3 Game Limited Y distribuido por Curve Game Taeyong Y es que este juego Es una versión moderna Del Xbox de acción clásico De una aventura de mundo Abierto para un solo jugador Con una novedosa Perspectiva cenital En 3D Tomarás el papel De Worm Ridley Que es acusado Del asesinato De su padre Y ahí empieza La trama Un juego que sin duda Homenajea A las películas de los 80 Y los juegos de acción Y ahora vamos con Uno de mis preferidos Okinawa Rus Es un juego lanzado Y publicado por No Gravity Game Que ha sido lanzado Recientemente Presentando Un juego arcade En 2D Que recuerda A clásicos como Gozan Goalie Por su mecánica Este título Presenta dos modos de juego El modo arcade Y el modo historia En el modo historia Podremos luchar Contra amigos O familiares Es un juego Bastante divertido Pero tiene Una curva de aprendizaje Bastante exigente Y costará Dominarlo No obstante Te aseguro Muchas horas De diversión Y ahora vamos Con Metallic Child O lo que es lo mismo La niña Metálica Distribuido por CDREX Y fecha de estreno 16 de septiembre De 2021 Niña metálica Es un juego Con esa perspectiva Zenital Que gusta tanto En una rebelión Que sucede En una nave espacial Ella tiene que enfrentarse A múltiples enemigos El juego Tiene alguna carencia Como esos tirones Típicos De falta de potencia De la Switch También es algo repetitivo Pero puede jugar En plataformas como Steam Que es bastante disfrutable Y ahora vamos Con un juego Que tiene una Tirada muy limitada De 3000 unidades Goon Mercy Es un juego Arcade De disparo Con una Acción Frenética Donde tienes que disparar Prácticamente A todo lo que se mueve Te esperan Cientos de niveles Y por supuesto Es un juego Muy desafiante Que requiere De toda tu Concentración Y pericia A tus mandos Un juego Que fue lanzado El 10 de enero Del 2019 Desarrollado por Storybar Game Y distribuido Por StoreBeer Y ahora le toca El turno A Day by Daylight Que puedo decir De este juego Que no se haya dicho Ya Un juego Gore Sangriento De terror Multijugador Que en este caso Pone la temática Con este DLC De este gran juego Silent Hill Un juego Que te hará Cagar por la patilla Para abajo No solo Por su atmósfera Terrorífica Sino por esa sensación De persecución Que tanto Nos gusta En esta versión Podemos controlar A Cabeza de Pirámide O también conocido Como Pirámide Un auténtico Sanguinario Y ahora vamos Con uno de mis juegos Favoritos Neo Geo Pocket Color Selection Volumen 1 Un juego Lleno de cariño Y de títulos De la consola Mini De Neo Geo La Pocket Color Con 10 títulos Imprescindibles Para tener De esta gran Mini consola Si no la tuviste Nunca Esta es tu oportunidad De probarla Y es que este juego Trae detallitos De todo tipo Los cartuchos Los manuales Y como no Las carátulas O portada De estos grandes juegos Neo Geo Poker Color Fue una consola Fue una consola Que yo coleccioné Hace muchos años Ya A unos precios Increíbles Que hoy en día Es imposible De conseguir Fue un pack De Neo Geo Poker Color Con 10 cartuchos Que hoy en día Prácticamente es imposible Pero ahora Con este recopilatorio Selección Volumen 1 Tienes la oportunidad De disfrutar De estos grandes clásicos Si no la tuviste En su día Esta consola O no pudiste jugarla Esta es tu oportunidad Te aconsejo Que vayas antes De que estos juegos Desaparezcan De las estanterías De las tiendas Y es que este gran Recopilatorio Nos da la oportunidad De jugar a juegos Como Metal Slug Samurai Shadow 2 Fatal Fury O La Blade Entre otros grandes títulos Y el siguiente título De la caja Es Carrier ¿Quieres ser El lado oscuro? El malvado? ¿Quieres un juego Donde la sangre Abunda A Borbotones? Pues este carro Te pondrá En la fauce De un monstruo Nunca mejor dicho Que tendrá que avanzar Por todo Un mapa Lleno de entresijos Y secretos Que descubrir Un Metro Urbani Pero desde la perspectiva Más mala Que pueda ver El monstruo La cosa Un juego Que seguro Que te gustará Y que está En múltiples plataformas Pero es aquí en Switch Donde mejor se juega Y ahora vamos con Evergate Un juego que me sorprendió Mucho Pero favorablemente Cuenta con unos puzles Que se funden Con las plataformas De modo que Deberemos resolverlos Para poder avanzar Hasta el siguiente nivel De este modo El pequeño kit Que es nuestro personaje Poseedor de un rayo Catalizador Deberá hacer uso Del mismo Contra los cristales Que se encontrarán Suspendidos En el escenario Este juego No solo es de puzles Sino también Un juego de acción Que mezcla Lo mejor De cada género La verdad Que es un juego Muy desafiante Pero Muy entretenido Y muy aconsejable Y el siguiente es Blue Fire Un juego de aventura De plataforma De acción Que encontraremos Tanto en PC Xbox One Playstation 4 Y como no En Switch Un título que mezcla Bastantes elementos Diferentes Y uno de los principales Es la exploración Siendo necesario Adentrarnos En entornos Tan distintos Como bien puede ser Bosque En el interior De mazmorra Zona llena de lava O el llamado El abismo Un juego distribuido Por Graffiti Game Y desarrollado por Robin Studio Y Graffiti Game Y ahora le toca El turno A Darius HD Un shootema De desarrollo lateral En 2D Con gráficos Remasterizados Que vio la luz En Japón En su versión arcade En 1987 De la mano De Taito Esta primera entrega Presenta ciertas Características Muy reconocibles En la franquicia Como el modo cooperativo Su avance no lineal Sus múltiples finales Y un diseño De enemigos robóticos Basado en la fauna marina Un shootema Imprescindible Para los amantes Del coleccionismo De los matamarcianos Y ahora le toca El turno A esas razas japonesas Que tanto me gusta Un título complicado Como su juego Ilmatic Evil Opex Swap Más el Radigir Swap Edición limitada Cuenta con 100 niveles Una cantidad abrumadora Para un juego de disparos Sin embargo Los niveles están Intricadamente conectados Y no se puede acceder A todo desde el principio Cada 9 niveles Tiene 9 órdenes Que deben completarse Para alcanzar Sus profundidades Además el complemento Dol Ajunto a tu nave Es incluso más poderoso Que el juego anterior Utiliza la Dol estándar Y 4 Mega Dol Especial Según requiera la situación Para superar cada nivel Y el siguiente título Es Coffee Crisis Un juego fue lanzado a priori Para Sega Mega Drive Pero que ha visto En múltiples plataformas Su salida Esta edición contiene Unas almohadillas Para los Steep Algo que viene muy bien Para amortiguar Tus yemas de los deditos Y que no te duelan tanto Unos adhesivos O pegatinas Una banda sonora Muy cañera Y que seguro que os gustará Y como no Un manual de instrucciones A todo color Que nos recuerda Aquellas carátulas míticas De Mega Drive O de Sega Genesis Un pin Para que los alienígenas Te reconozcan Allá donde vayas Y como no El juego El argumento de Coffee Crisis Nos pone en la piel De Nick y Ashley Dos baratistas De una típica cafetería A los Starbuck Que han de enfrentarse A las amenazas definitivas De los alienígenas Han llegado a la tierra Y están robando Nuestro wifi Nuestro café Y nuestra música meta Un juego de Todos contra el barrio Que sin duda Debeis jugar Por lo menos Una vez Y ahora vamos con Clockwork Aquario Un juego de los desarrolladores De Wonder Boy Que nunca vio la luz Y que estuvo perdido Durante mucho tiempo Pero esta triste historia Tuvo un fin a feliz Y por fin Fue lanzado En formato físico Dentro del juego Podemos encontrar En esta edición especial Un manual a todo color Del juego Que está increíble Parece que tienes Que colorearlo Tu mismo Pero son bocetos No rayéis No ultrajéis Esta maravilla Dentro tendremos El juego físico Por supuesto Y nos acompaña También un CD Con la banda sonora Para los amantes Del arcade El juego contiene Cinco niveles Y en todos Hay un mini jefe A mitad del recorrido Y siempre nos espera Un gigantesco Y estrambótico Voz final Que en realidad Es una especie De mecha Controlado por el Villano del juego A destacar Ese gran colorido Que destaca En todo el juego En su esplendor Unas increíbles Animaciones Y sobre todo Una jugabilidad Que te hará Recordar Los grandes clásicos Y ahora le toca El turno A Averombo Tengu Y Zombinatium Aunque a mi me gusta Llamarlo Los cabezudos Rompelotodo Dentro de esta Increíble caja Encontraremos Una carátula Para que la intercambies Con el juego Y la carátula Que viene de serie El juego Con esa portada Típica Y tan llamativa Un código descarga Que no voy a enseñar aquí Y el manual De instrucciones Muy bonito Con bocetos Muy artísticos De este gran título Y como no podía faltar En una japonesada La banda sonora Del juego O mejor dicho De los dos juegos Averombo Tengu Y Zombinatium Incluye tanto El juego de Famicom Lanzado en 1990 Averombo Tengu Como su localización inglesa Zombinatium De 1991 Salva al mundo Y lucha Por mantener la paz En este emocionante Shooter De desplazamiento lateral Ahora con nuevos modos Y funciones En el año 1900 Y tanto Antes del siglo XXI Una estrella maligna Se acerca a la tierra En concreto A Estados Unidos Pero el gran Tengu de Yamato El dios guardián de la paz Estará ahí Para ayudaros Y rescatar A la raza humana Y por último tenemos East West Traducido Hacia el Este Un juego que me tiene maravillado Y que espero que algún día Saquen subtitulado Al español Dentro nos encontraremos Una tarjetita Como no Para darnos El warning Y la bienvenida al juego Una muñeca De la protagonista O de uno De los protagonistas Que está bastante bien Algo pequeña Pero muy simpática La banda sonora Otro clásico De las ediciones especiales Y que cuenta con dos discos De los temas Del juego Muy bonitos Y muy recomendables De escuchar Y como no nos podía faltar También incluye El juego dentro Algo que viene muy bien Para jugarlo Ya os digo No está en español Pero lo tenéis en inglés Esta aventura Nos lleva de la mano De John y Sam Para resolver los acertijos De las mazmorras Acabar con los enemigos Atípicos Y sobrevivir A esa letal nube Tóxica Tendrás que combinar Las habilidades De los dos personajes Para salir airoso De las mazmorras Y de las aventuras Que te esperan Es un juego Más que recomendable Con esa estética Cartoon Que nos hará disfrutar Con sus escenarios Ese recorrido Y ese viaje en tren Que harán los personajes Para recorrer El vasto mundo Que nos espera Y bueno amigos ¿Qué os ha parecido Este pequeño vídeo O gran vídeo Que se trae al canal? Sé que son muchos juegos Muchas colecciones Muchos momentos Y estaréis preguntando ¿Vas a jugar a todo? Pues sí Mi intención es jugarlo a todo En algún momento Darle algunos juegos Y en total Probarlos todos En su totalidad ¿No? Porque de eso se trata Se trata de jugar Pasarlo bien Divertirnos Y sobre todo Pues descubrir Esas cositas Esas joyitas ocultas Que tanto nos gustan Y que están por ahí La plataforma Switch Me encanta Porque es una plataforma Que es dada al coleccionismo Es una plataforma Muy fácil de coleccionar Y que a día de hoy Yo creo que está Al alcance de la mano De todo el mundo Sin poner tantos impedimentos Y sobre todo La barrera del precio Porque por prácticamente Poquísimo dinero Pues puedes conseguirte Con juegos de la consola En fin Eso ha sido todo Pero no quiero despedirme Antes Sin darle Las gracias Como he dicho Al principio del video Y al final también A todos esos suscriptores Nuevos y viejos Sobre todo Quiero felicitaros Por la fiesta Que tengáis un año nuevo Potente Que este año 2022 Que llegue Que llegue con ilusión Que llegue con ganas Que llegue con amistades buenas Que apartéis Toda la negatividad Y sobre todo Que disfrutéis de la vida Que es lo que se trata Disfrutar de esta vida Y a los que nos gustan Los videojuegos Por disfrutar De los videojuegos Pero también Disfrutar de la familia De los amigos De los buenos momentos Y sobre todo Compartiendo Grandes historias Que es las que tenemos Cada uno En casa En particular Y con nuestras parejas Con nuestros amigos Con nuestras madres Padres Hermanos Primos En fin Con todo el mundo Que de eso se trata Compartir felicidad Y bueno amigos Espero que os haya gustado El video Saque el leche Trabajo Mala cabrones Dale a la campanita Para que me avise Cuando vuelvo un video Sobre todo Suscríbete Y también Dale a like Pero sobre todo Sobre todo Para seguir creciendo Y que el 2022 Sea un gran año Comparte Mis videos Y nos vemos pronto En el próximo video Adiós ¡Suscríbete!